Bueno, como ha dicho Víctor, mi nombre es Emiliano y trabajo aquí en LIFE en el equipo de Lexicon en la construcción de un design system. Voy a ir pasando manualmente las pantallas porque lo he hecho con Figma y el pointer no funciona. Vale, os hablaré más o menos de las ventajas que tiene Figma, alguna comparación con Sketch, con métodos de trabajo y cómo construir una librería de componentes con Figma. Antes de empezar quería hacer una pregunta. ¿Quién de vosotros usa Sketch o Figma a diario más o menos? Vale. Para el que no lo sepa, Figma es una herramienta web que permite realizar un diseño directamente en el browser. Esta es la primera ventaja porque nos permite no obligar a las personas a tener un entorno de trabajo fijo. Quiere decir que un desarrollador puede seguir utilizando Linux o un Product Manager, por ejemplo, Windows. Vale. Otra de las ventajas es que es un sistema un poco más natural respecto a Sketch para aprenderlo. No requiere mucho esfuerzo y tiene algunas cosas que se parecen mucho a cómo lo hace, por ejemplo, Photoshop o Illustrator, que es simplemente... os voy a poner un ejemplo que son los Overrides. Sketch lo que hace con los Overrides es, tú tienes este componente, lo seleccionas y te saca el supermenú de Overrides. Es verdad que lo ha mejorado, pero si tú quieres darle un control total de ese componente, necesitas seguir sacando un menú muy parecido a este. Y si yo, por ejemplo, quiero cambiar el autor, me tendría que ir a buscar en... Uy, no funciona. Bueno, tenía ahí el scroll que... que ahora no funciona. Bueno, pues mientras Figma, para tener el mismo resultado, para poder cambiar algo, lo que haces es simplemente seleccionarte. Seleccionas el autor y luego lo cambias. Y como ya estamos cerca de Abril, más o menos... El autor va a ser Jon Snow. Vale. Una vez que hemos... que... bueno, la primera parte... En realidad tenía esto. Vale. La primera parte de construcción de una librería son los estilos. Antes de hablar de estilos, se tendría que hacer un trabajo previo, que es la escala tipográfica, por ejemplo, y la construcción de una paleta de colores. Toda esta parte la dejo un poco... la tomo por hecha, porque me voy a concentrar más en la parte de... del sistema, de la herramienta, ¿vale? O sea que... para definir, por ejemplo, un estilo de texto, la diferencia que tiene con Sketch es que tú puedes definir el... no me cuento la vuelta... la fuente, por ejemplo, el tamaño y el peso. Una vez que tienes eso, ya puedes definir el estilo y puedes aplicar los cambios. Por ejemplo, el alineamiento no depende del estilo, los colores no dependen del estilo de la fuente. Y puedes definir que esté a la izquierda, a la derecha, que esté al centro. Puedes, de hecho, crear un párrafo. Y todas estas cosas, hacerlo con Sketch es mucho más complicado, porque cada una de estas necesitaría un estilo distinto. Mientras con Figma es el mismo estilo, solo que le aplicas los varios cambios. Lo mismo pasa con los colores. Sketch nos permite definir estilos, pero cada estilo es único. Quiere decir que si necesito un borde con un color específico, ese es un estilo. Y Figma lo que hace es que tú puedes definir tus colores y luego mezclarlos. Por ejemplo, en este caso lo que he hecho es definir el primary con sus variantes y luego aplicarlas a todos estos distintos estilos sin necesidad de crear un estilo por cada una. Es mucho más directo, digamos. La parte fundamental que nos ha hecho pasar por Figma es la metodología del master, los componentes master. Voy a poner un gráfico para explicarlo un poco mejor. Un componente master es como si fuera un supercomponente en el que pones dentro todas las variaciones que puede tener un componente. Y luego creas los subcomponentes desde los cuales está basado el master. O sea que, en este ejemplo, tengo el triángulo, el círculo y el cuadrado dentro de un componente. Y luego los subcomponentes me sacan esos componentes desde el master, sin necesidad de crear otros. La utilidad de esto es que luego si quedara un cambio sobre el master se aplicaría automáticamente a todos los otros. Y además que no solo me tengo que limitar a lo que tengo en el master, sino que puedo hacer combinaciones que no tenía planteadas. Como por ejemplo estas de aquí a la derecha. Lo voy a poner como un ejemplo un poco más concreto de lo que hacemos aquí en Lifeframe, para que lo entendáis. Estos son los impulsos, el master de impulsos en lexicon. Y tenemos, por ejemplo, la caja del label, los iconos a la derecha, el texto de validación y de ayuda. Con este mismo master hemos conseguido sacar todos estos componentes. Y esto es solo un 10% de los componentes que tenemos sobre impulsos en la librería. Ahora voy a hacer una demo bastante fácil de cómo se crea un master, para que lo podáis ver. Vale, pues aquí me había preparado un documento con el nombre de la página, es Buttons, el frame es 40px y luego tengo el frame disponible para hacer las cosas. Es importante esto de la página del frame, porque luego lo veremos, pero es parte de la organización de cómo se organizan todos estos componentes en una librería. Vale, pues voy a empezar creando un cuadrado de 88x40, que va a ser mi background del botón. Le aplicaré un estilo, simplemente desde aquí. Lo recomiendo, no uséis colores como por ejemplo el primary, que puede ser el color de un botón real, sino un color que no sea un botón para que el diseñador que necesite usar este componente no se confunda y no toque el master, sino que luego use su subcomponente. Ahora lo vemos y lo vais a entender un poco mejor. Vale, pues tengo mi rectángulo, voy a agregar un botón. Bueno, esto en realidad debería estar así. Lo que voy a hacer es seleccionar el semiball, voy a darle mi tamaño y lo voy a poner aquí. Le voy a poner el estilo, el color blanco en este caso, y esto ya podría ser un componente. Pero voy a seguir y voy a agregarle un plus button, bueno, el icono de plus, para convertirlo luego en un plus button. Le voy a dar de nuevo el color blanco y ahora sí que puedo crear mi componente. Este componente, yo suelo llamarlo z master, así, para que quede siempre abajo en la lista de todos los componentes y que se entienda que no lo tienen que tocar. Y luego le agrego el nombre del componente, por ejemplo, multon, para que no se confundan con otros componentes. Una vez que tengo el componente hecho, voy a definir la parte de constraints, que bueno, no voy a entrar en esto porque es otro lío. Vale, ya desde este componente creo una copia directamente, lo he gastado con alt. Le quito el botón, quitando cosas, lo que hace no es, cuando en una instancia quitas algo, no las cancelas. Lo que hace es, las esconde. Y luego desde aquí puedo simplemente seleccionar el color que necesito, le llamo a esto, creo otro componente. Le llamo, por ejemplo, primary y puedo hacer lo mismo con otro master. Y en este caso, por ejemplo, lo que voy a hacer es invertirlo, para que jugando con los estilos de texto y de color se puedan obtener distintos resultados a partir de un master. Lo mismo con el botón de icono, que es simplemente cambiar algunas cosas, algunos estilos y tienes ahí tus botones. Luego lo que haría un diseñador es coger este componente y si necesita, cambia y pone create. Y si lo quiere, por ejemplo, verde, que sea verde. O podría coger este y ponerle un cancel. Luego lo adaptaría al tamaño que necesite. Y lo mismo, podría hasta quitar el borde escondiéndolo sin necesidad de cambiar nada sobre el componente. Luego, una vez que tenemos esto, si un día nos dicen que estos bordes cuadrados, por ejemplo, son muy agresivos en un botón, en un diseño, lo podemos cambiar simplemente en el master aplicando todo el radio que queramos y se cambiaría en todos. Esta es la funcionalidad que a nosotros nos ha hecho apostar por esto. La tiene Sketch como Symbols, pero no llega a este nivel de tener todo dentro uno y luego poder que estos dos sean la misma cosa. La misma cosa. Y bueno, voy a volver a la presentación. Y este es un ejemplo de cómo nuestros botones se aplican en distintos contextos. Que puede ser una toolbar, un drop down, un non-listado, tenemos el blast button, los botones a la izquierda que no tienen fondo, el botón contexto con el fondo, este aquí. O lo mismo esto, y este es un botón activo, por ejemplo. Todo es parte de un mismo componente que luego se va cambiando. Y bueno, llega la parte de Marie Kondo, que es cómo se organizan todos estos componentes. Esto es lo que teníamos cuando pasábamos directamente la estructura de Sketch, que es elemento, barra, elemento, barra, elemento, y te creas los nesters. El resultado que queríamos obtener era algo más parecido a esto, que es tu librería y luego los componentes están organizados por... Bueno, en este caso por componente, tipo y estado. Este es un componente muy simple para nosotros. Para hacer un componente de estos simples es suficiente nombrar a la página con el nombre del componente. El frame le llamas con el nombre del tipo de componente, en este caso image card. Y luego a los componentes les llamas con el estado. Lo que he hecho aquí es agregarle card, para que cuando usen un componente de un tipo no sean todos default, hover, default, hover, default, hover... Entonces ahí tienen card default, botón default, y bueno. Mientras luego, para un componente más complejo, después del tercer nivel sí que se pueden agregar las barras de Sketch. Y esto sirve para que, por ejemplo, en este caso de botón, nosotros tenemos botones de texto, botones de icono, botones con texto y icono. Entonces aquí los puedes poner, el botón es primary, llegas hasta aquí, tienes el tamaño regular, primary, y luego sigues con texto y estado. Y bueno, para hablar un poco de resultados, hemos conseguido que en LifeRay 74 personas de equipos distintos usen Figma. Esto quiere decir que desarrolladores, diseñadores y product managers actualmente están conversando, digamos así, dentro de Figma, que es una de las posibilidades que tiene, que tú creas tu diseño y puedes comentarlo directamente ahí. Y bueno, eso ha sido más o menos todo. Lo he hecho un poco rápido, pero está bien. Habéis visto, tenemos stickers de Figma ahí por atrás. Y hoy hemos dejado la, bueno, vamos a, tenemos el link de nuestra librería que podéis usar directamente desde este link, o si queréis ir a la, que es open source, la podéis usar, tiene la licencia ahí puesta. Bueno, y ahí podéis ver todo, no sé, todo el trabajo hecho es bastante grande, en realidad. No sé si, no tenéis alguna pregunta para Emiliano, podemos hacerlas ahora. Hola, yo tenía una duda, porque en Singular estamos mirando a ver si nos pasamos a Figma o no. Bueno, estamos en Sketch ahora mismo, pero el tema de la flexibilidad de estar en los componentes, ¿no? Nos parecía casi una norma de doble filo. Está guay que no tengas que andar con el menú horrible de Override, de Sketch, pero cómo gestionáis el hecho de que haya demasiada flexibilidad, ¿no? Que no cree luego inconsistencias a la hora de que cualquier persona puede eliminar o cambiar ciertos parámetros de un componente, etc. Vale, bueno, nosotros no tenemos... Es una pregunta difícil, espera que me lo pienso. Si quieres respondo yo. ¿Quieres responder tú? No. Sí, yo te puedo responder. Aparte de la librería, tenemos un site de documentación. Entonces, eso ayuda a establecer unas guidelines, aunque es cierto que todavía puede haber margen a error, pero lo va reduciendo. Entonces, si a lo que es la librería, que te da mucha flexibilidad o que le puedes dar muchísima flexibilidad, le acompañas un site de documentación o algún lugar de documentación, esto ayuda. Entonces, vas metiendo a todo el mundo más o menos un poco en la vereda que el sistema de diseño quiere. También es cierto que la flexibilidad es buena y pensar en todos los casos de uso cuando creas un sistema de diseño es casi imposible. Entonces, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Tenemos el lexicon como la librería central, pero luego hay muchos equipos alrededor, ¿no? Equipos multifuncionales que tienen necesidades propias del producto, de su suite del producto. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es que caen de la librería del lexicon y así pueden atender a sus necesidades. Luego, lo que tenemos establecido es hacer una revisión de esas librerías cuando pasa cierto tiempo, cuatro meses, seis meses, para ver qué cosas hay comunes y si necesitamos pasar esas cosas comunes a la librería central. Entonces, ese es el flujo que tenemos nosotros para lidiar un poco con esa excesiva flexibilidad, ¿no? Documentar y tener librerías alrededor que puedan nutrir en el futuro a la principal. Ahora, tengo que agregar una cosa que no tengo este. Que, aunque eso es sketch, seguramente tendrás casos en el que habrán roto el componente para querer hacer su propio componente. O sea que, aunque no tener flexibilidad también es otra parte negativa, que es tener un componente muy estricto que necesitas romper luego para hacer algo. Y luego ese componente no lo va a ver nadie porque es parte de otro equipo, por ejemplo. Eso es una de las cosas que no pasaba. Otro. 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 cambio y no volverían atrás. Y además, el problema que tiene InVision es que para usarlo necesitas tener un account, necesitas que te invites, necesitas ver el proyecto y para usar Figma es simplemente tener un account de Google o de la empresa, entras y ya puedes ver todo y sin cambiar nada. Si quieres te respondo yo complementando a Emiliano en el timing y bueno, nosotros adoptamos Figma dentro de LifeRace como hace más o menos un año, pero para empezar a testear, a ver, a empezar a jugar con ello y el equipo de Estados Unidos, por ejemplo, empezó a usarlo más. Luego ellos nos convencieron de que esta era la mejor opción porque compartir librerías era mucho mejor, actualizar, las actualizaciones básicamente son automáticas, no son tan agresivas como las de Sketch o podíamos tener esas librerías comunes y con Sketch por aquel entonces no era tan fácil. Y luego hace, no sé si fue hace cuatro meses o así, decimos pues venga, de aquí a un mes nos migramos todos. Y de aquí a un mes, bueno, justo un mes antes había empezado Emiliano a pasar toda la librería de Lexicon de Sketch a Figma, nos dimos un mes de plazo, en un mes cortamos todo Invisión y todo Sketch a todo el mundo, fue un poco agresivo pero nos prometimos a eso y al final era lo mejor, vamos a intentar dejarlo cuanto antes mejor y bueno, empezar a trabajar con Figma a lo bestia. Bueno, esto es lo que nos pasa a todos ahora que como no hemos renovado las licencias, pues ahí, y no lo echamos de menos. No sé, ahora tenemos una herramienta, antes teníamos dos. Antes a veces Invisión estaba caído y no podías trabajar o no funcionaba el plugin este de Craft y para el video también tenías que exportarte todos tus PNG, subirlos manualmente y bueno, para nosotros ha sido muy buena decisión. Así que, no sé, os animamos. No somos comerciales de Figma pero no es sutil la verdad. Por ir por el mismo lado de Orse, la respuesta, o sea, guay, la respuesta de, entiendo que la mayoría de los equipos es positiva, miedo al cambio, pero una vez que decidimos, pues apechugamos con ello. Y la parte de desarrollo, quiero decir, por poner un ejemplo que me ha pasado hace escasamente dos horas, ¿no? Nosotros trabajamos ahora mismo con Sketch, ellos utilizan Invisión, entonces tienen que consultar todas en los propios diseños de Invisión valores, que ellos son numéricos, hexadecimales, tipográficos, ¿vale? Pero que ellos luego tienen que buscar dentro de nuestro sistema de tokens, pues la conversión en variables, ¿no? Y es esta parte de, joder, ¿cómo diseño es capaz, digamos, de estar consultando directamente variables sin tener que luego simplemente estar buscando valores y luego compararlos para memorizarlos o para lo que sea? Es decir, no sé si ahí entiendo que Figma me da esa ventaja, en el sentido que yo directamente puedo leer la parte de las variables, ¿vale? Pero si hay desarrollo, han sido, han abrazado el cambio con más fuerza que diseño o han tenido más resistencia o cómo. Vale. Nuestro equipo de desarrollo por el 90% ha sido bastante flexible, o sea que no nos ponen pega si le damos un Invisión, un Figma, un Zeppelin o lo que sea, porque eso al final le importa tener la documentación y el componente para poderlo ver. Alguien se ha opuesto, pero al ver que se puede entrar con un email ha seguido adelante. La parte de variables, bueno, es un poco compleja. En realidad no creo que una herramienta en sí, sin ir por la parte de APIs y toda esa parte, que sea capaz de dar esa comunicación. Entonces lo que hacemos es intentar de momento, porque todavía no lo tenemos, pero intentar hablar con el equipo de desarrollo para que variables y en código y diseño que sean lo mismo. De hecho, nuestro sistema en los estilos, por ejemplo, lo estamos poniendo de este modo para que para que luego en el desarrollo, la intención es que sigan el mismo estilo. Esto lo he hablado con un desarrollador. Antes esto se llamaba, por ejemplo, MainLighten 23% o algo así. En realidad, bueno, este, porque era directamente de SAS. Pero hablando con ellos, sacamos la conclusión que es mejor ponerlo por números, porque si mañana quiero cambiar esa funcionalidad de SAS, poderlo hacer. Entonces, yo creo que para ese nivel avanzado de cosas es más necesaria una comunicación constante, más que hacerlo directamente desde una sola herramienta o no sé. De todas formas, nuestros colores no han cambiado mucho de sketch aquí. O sea, tenemos un sistema bastante cerrado y eso no ha cambiado mucho. Entonces, tampoco nos hemos enfrentado a ese problema. Es cierto lo que ha dicho Emiliano, que no tenemos el mismo nombre que deberíamos de tenerlo, pero no hemos tenido ese problemilla ahora mismo. No tenemos los toques también definidos como tú. ¿Alguna pregunta? Hola, hola. Vale, yo tengo una pregunta un poco freaky. Los que usamos un mogollón de plugins para sketch, que lo tenemos así como personalizado porque somos súper rápidos y súper eficientes, ¿qué pasa con Figma? Vale, lo que pasaría en Figma es que la gente se crearía su parte de extensión de Chrome, por ejemplo, o plugins para la aplicación de desktop. De momento no es lo mismo que Sketch, porque Sketch está desde el 2008 y Figma, bueno, son dos años creo o algo así. Entonces, la comunidad está aquí en Spectrum y es activa. No vas a conseguir los mismos plugins para Figma. Simplemente. O sea, que si quieres el auto layout o todo eso, no, no va a estar. Otra pregunta por ahí. La parte de handoff, es decir, para lo que nos interesa a los desarrolladores, ¿utilizáis Zeplin o cómo suplís esa parte de InVision? El propio Figma supongo que tendrá algo, pero no sé si luego gestión de pantallas tipo Kanban para el equipo y tal, ¿tiene algo así Figma? Eh, Kanban no. Lo que tiene es, bueno, lo mismo de Zeplin, bueno, Zeplin. Lo que tenía Zeplin, ahora no estoy actualizado con Zeplin, pero si seleccionas un componente, bueno, en este caso es simple, pero puedes ver toda la parte de código, digamos. O sea que algunas cosas las tienes. Te debería, eso, puedes ver el texto, el color, si selecciona el otro, te da el resultado de hexadecimal. No es tan avanzado, pero es lo que a nosotros nos viene bien y... ¿Pero vosotros usáis Zeplin o algún extra o simplemente... Solo esto, solo esto. Vale, vale. Esto es suficiente, de hecho. ¿Esta pregunta? ¿Alguna preguntilla más? Pasamos con el amigo Dani. ¿Quería saber si habéis tenido que rehacer toda la librería de componentes de Sketch? O si podéis aprovechar gran parte de lo que teníais hecho. Vale, no es necesario hacerla de cero, pero el resultado que obtienes y la pones es algo así. O sea que esto viene directamente de Sketch. Simplemente te coge el componente, el nombrado y papapapapa. Y todo eso hay que volverlo a hacer. Lo mejor es ir a esta solución que es más... ¿Eh? ¿Cuánto he tardado? No. Sí, sí, sí. Ya está. Versión 1, libre. La puedes ver en qué era. Bueno, en el link directo. Ahí. Está hecho. Pero con un mes lo he hecho todo, más o menos. No sé si ha sido menos de un mes. Bueno, refinando y tal. Sí. Bueno, pues... Gracias Emiliano por la presentación.